Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo 5 tips o consejos para ser más productivos, así que vamos a empezar. El primer consejo o tip sería levantarse pronto. Sé que esto es algo que no todo el mundo podemos hacer porque obviamente no todos tenemos los mismos horarios, no todos estudiamos o trabajamos de lo mismo, no todos podemos cambiar nuestras rutinas, pero es algo que si podéis, de verdad, probadlo porque marca la diferencia completamente. Hace ya mucho tiempo, que es que ya no me acuerdo ni cuándo empecé, a levantarme a las 6 de la mañana todos los días, incluso los fines de semana no me levanto a las 6, pero también me levanto pronto. Soy de esas personas que si se levanta a las 10 o a las 11 tiene la sensación de haber perdido medio día y me frustro muchísimo. Levantándome hasta ahora consigo que las 3-4 primeras horas de la mañana sean súper y ver mega productivas. Son 4 horas en las que estoy muy muy productiva, soy muy eficiente y me permite descargar mucho volumen de trabajo del resto del día. Aparte de que tengo la sensación de que el día se me alarga y me dura mucho más. Mi segundo consejo sería que usaréis una agenda o el bullet journal o lo que os vaya mejor para organizaros. Organizarse es algo que para mí resulta vital si queremos ser personas productivas y conseguir llegar a todo lo que queremos llegar. Lo primero que hago nada más llegar aquí a mi despacho es sentarme y coger mi bullet journal y ver qué tengo para ese día, organizar mis tareas, priorizar y ponerme a trabajar. Planificar y organizar la semana con antelación, por ejemplo el domingo por la noche o incluso organizarlos de un día para el día siguiente. Eso nos ayuda mucho ya a tener la estructura clara del día y que ya no tenemos que empezar en plan, bueno, vamos a ver, qué tengo que hacer hoy. No, en cambio ya te sientas y dices, vale, pa, 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 empecemos. Mi tercer tip sería focalizar, que sería como el antagonista completamente del multitasking o la multitarea. Yo soy muy fan de la multitarea, de hacer una cosa y dejar una cosa que se vaya haciendo mientras prepara otra cosa y tal y sacarle el máximo provecho al tiempo, pero a veces puede ser contraproducente. A veces pasa que cuando intentamos hacer muchas cosas a la vez para aprovechar tanto el tiempo, en verdad no estamos cumpliendo para nada los objetivos del día y al contrario, nos despistamos, estamos aquí, hay esto para allá, hacemos las cosas a medias, perdemos más tiempo por el camino y acaba siendo una completa pérdida de tiempo. Focalizar, en cambio, si tenemos claras las tareas que tenemos que hacer ese día, como ya hemos dicho, la organización es vital, focalizar nos permite priorizar primero qué vamos a hacer. Por ejemplo, hoy me toca responder cinco mails del trabajo, hacer unas lecturas de la uni y editar un vídeo. Media horita, los cinco mails, me pongo placa y respondo mails, respondo mails, respondo mails y me lo quito de encima. Siguiente, lecturas, vale, pues una hora, hora y media, a ver qué tal me va, me pongo y leo, y leo, y leo, y leo, y leo, y luego pues lo mismo pues para editar. En cambio, si estamos en plan, a ver, vale, voy editando el vídeo y mientras estaba renderizando esto, voy a responder este mail, no sé qué, acabas perdiendo el hilo de lo que estabas haciendo y es a veces un lío. Aunque no digo que no podamos hacer cosas como el multitasking en cuanto a, esto es algo que siempre hago yo porque mi querido internet va fatal, que es, por ejemplo, suelo editar a primera hora de la mañana el vídeo y dejarlo subiendo y mientras está subiendo, que ya no tengo que estar pendiente de él, voy haciendo el resto de cosas. Algo que funciona mucho y nos hace ser más eficientes y productivos es que mientras estamos centrados en hacer esa tarea, le demos un tiempo. Nos llegamos, pues por ejemplo, como lo que os decía ahora, vale, pues voy a responder los mails del trabajo, en media hora debería tener suficiente, pues o me pongo el cronómetro o voy ya pendiente del reloj diciendo, vale, pues este tiempo para esta tarea, este tiempo para esta tarea. Esto te ayuda a estar más concentrado, a ponerte en serio y a esforzarte más y estar ahí centrado en lo que tienes que hacer para aprovechar el tiempo y cumplir la tarea dentro del plazo que te has asignado. A ver, hay que ser realistas, ¿eh? No nos pongamos aquí a hacer una práctica en una hora, no. Hay que más o menos calcular cuánto tiempo vamos a necesitar para cada cosa y así, pues, aprovecharlo y ser más eficientes. Mi cuarto consejo es que hagáis descansos, tanto si estáis estudiando como en el trabajo o sea lo que sea lo que tengáis que hacer. Entonces, no os recomiendo que estéis mucho tiempo centrados, por ejemplo, si tenéis que hacer un trabajo para la universidad o para el cole, que estéis toda una tarde completa de, pues yo que sé, de 5 a 9 trabajando en eso porque al final os vais a saturar, el cerebro acaba diciendo, chao, hasta luego, ya no puedo pensar más. En cambio, yo lo que hago es organizarme y decir, vale, bueno, pues, vale, voy a estar una horita, en una horita pues me levanto, voy abajo a la cocina, me hago una infusión, salgo a la terraza que me toque el aire o paseo a los perros y luego vuelvo. De esta manera le das un poco de tiempo a tu cerebro a respirar un poco y también tú que descansas, dejas de estar aquí, pues, si estás en el ordenador o leyendo un libro y te aireas un poco. Eso lo que hace es refrescarte para que cuando vuelvas a ponerte tengas las pilas cargadas. Y mi último tip sería la motivación, motivarse a uno mismo para conseguir hacer todo lo que nos proponemos en un día. Ya tenemos todo el día organizado, ya tenemos el tiempo dedicado para cada cosa, ¿por qué no nos ponemos a ello? Yo cada día, cada vez que veo mi bullet journal, cada vez que me planteo X tareas a cumplir en un día, para mí eso es un reto. Hay que ser realistas a la hora de plantearse las tareas, os lo he dicho antes, no podemos aquí llenarnos un día a tope, que sabemos que no vamos a poderlo cumplir todo. Más vale poner menos cosas pero que sepamos que vamos a poder seguro con ello. Entonces el reto de ese día es decir, venga, pues hoy voy a cumplir con todo lo que tengo planeado, pues hoy voy a hacer tal, hoy voy a acabar tal, hoy me voy a poner a esto. Muchas veces me pedís que os diga tips para motivarse y tal, pero es que ya os digo, para mí yo lo que me funciona es plantearme retos o esta especie de challenges que me hago, pues decir, venga, pues hoy voy a hacer todo esto y me pongo, y venga, y venga, y venga. Vale, ahora tal hora tengo que hacer esto, pues venga, 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 me pongo. Me automotivo mucho a mí misma, no sé, ya os preparé otro vídeo hablando sobre tips de motivación varios, tanto para estudio, trabajo, etc. Pero básicamente, y para resumir, para ser una persona productiva o más eficiente, lo que hace falta es, pues aparte de organización y todo lo que os he comentado, es echarle muchas ganas. Es decir, ¿me planteo hacer esto? Pues lo voy a hacer. Es autodisciplina, es proponerse el reto y cumplirlo. Que puede sonar más fácil de lo que es en realidad, pero en serio, muchas veces me preguntáis que cómo consigo hacer tantas cosas, etc. Es que me las propongo y digo que por mis narices, por mi cabezonería y por mi testarudez que lo hago. Y al final, pues mira, acabo haciéndolas. Cada persona es un mundo y a todos nos funcionan cosas diferentes. Pero bueno, espero que estos tips os hayan podido motivar o ayudar un poquito, pues a poneros las pilas, a organizaros y a ser más productivos. Pues nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Recordad que abajo en la cajita de comentarios me podéis dejar sugerencias, comentarios, lo que queráis decirme, me lo podéis dejar abajo. Os recuerdo que tengo el canal de vlogs y tenéis varios vídeos que podéis ver después de este en las tarjetas. Y nada, que le deis like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.